¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Esta es merengue y esto es choza y con seca ¡Ay, ay! ¡Mira cómo brinda el caballito! ¡Mira cómo brinda! ¡Mira cómo brinda! A caballito de palo, a caballito de palo 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 ¡Oh, Neil! ¡Mira cómo brinda el caballito! ¡Mira cómo brinda! ¡Ay, ay! ¡Mira cómo brinda el caballito! 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 ¡